Amigos, de repente cambió el clima muy feo, miren. Se dijo que iba a llover, pero no pensamos que fuera a ser con tormenta. Así que aquí estamos en el trabajo con mi esposo. Pero miren el clima cómo cambió. Se escucha en el aire. ¿Qué está, se está sacando fotos la doña, vieja? ¿Usted cree? Llena de tierra. Amigos, dice el comer que ojalá y este aire se lleve el calor. Porque ellos no son de aquí y no aguantan el calor que hace aquí en Manzanillo. Nos preguntan que si nosotros ya nos acostumbramos. Pero no, tampoco nos acostumbramos al calorón que hace aquí en Manzanillo. A veces estamos a 37 grados, así que ya queremos descansar del calor. No, tampoco nos acostumbramos al calor. No, tampoco nos acostumbramos al calor. No, no, no.